Otro streaming Pero esta vez no es Warzone No vamos a matar niños ratas No vamos a hacer nada de eso Vamos a Vamos a jugar el juego que se llama El rata simulador O el simulador de ratero Algo así, por ahí va Vamos a crear un nuevo personaje Digo, nuevo perfil Vamos a ponerle Robin El Robin Robin Esto puede ser cambiado después en las opciones No minimap, no ruido Visibilidad, indicadores No hay marcadores en la pantalla Y bla 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 No gracias Garmecanic Simulator Nada de gracias Estas son las opciones A ver que pedo Fullscreen Anti-alyzing Ambient Conclusion Motion Blur No, no queremos eso Chromatic aberration Screen space reflection FBA 60 FBA 60 FOB 60 Vamos a Por 100 de FOB Ahí está bien 100 de FOB Ok Lo vamos aquí A ver Si está bien ahí Bueno, vamos a jugar ya Bienvenido Leonardo Bienvenido Bienvenido Vamos a ver si no hay niños ratas aquí Campeando también Cuidando de las cosas Oh my god Bzzz 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 Vamos a ver que nos roba A ver si hay un Playstation 5 por ahí O O hay un A ver Uh Let's go Ok, ¿por qué no tengo pelo? Una cosa es ser ratero y otra cosa es ser ca... Oh my god ¿Por qué está tan rápido esto? Ok, ahí está bien Answer Ok Ok Hey, es mí, Vinny Pega ese crowbar y escucha Tenemos mucha tierra para cubrir Ok ¿Y luego? Los Lombardis pagaron tu bale Son hombres generosos Pero son todos sobre reciprocidad Si entiendes lo que quiero Vamos a ver si estás en el trabajo Pregúntale esa casa para mí La última Ah, ok Pensé que esto no era Warzone Imagínate Haciendo harto pelón Pelochas Escape ¿Y luego qué? ¿Esto qué? Bla, bla Yara, yara Yara, yara Yara, yara Quiero agarrar las cosas con F F Y luego Creo que ya con eso La sensibilidad está muy loca aquí ¿Qué está pasando? Quicksload Ah, con la T Ok Bla, bla, yara, yara Puedes agregar esto en el inventario de rápido uso Ve al inventario Selecciona el artículo Y presiona A Quickload Botón Ok Ok, bien Inventario Y luego Quickload La Q La Q Está bien, creo, ¿no? Quickload La Q En el menu Ok Quickload Y luego ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, ahí está ya Ah Hold crowbar in your hand Con el Q Q Con la Q ¿Qué? Se parece al GTA de San Andrés Sí Se ve acá medio Macabro, eh Ok, ahí está ¿Qué pido con esto? ¿Por qué no puedo brincar? Ah Quebra la Fence Con el Left Mouse Button Uh Hello Hello No se quebra Ah Bruh Ok Boom Vamos adentro Shhh Grouch 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 Y ahí está la doña Güey Ahí está la doña Güey Ok ¿Y luego? Ey, 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 ey Ey Cómo no me van a ver La pelona Desde allá Ah My God Te han cachado Tío Ok Ni pedo Ni pedo Ok Ya sabemos Que hay un vato Todo por ir viendo El chat Güey Ok Ahí hay un vato Agarrar esto En caso que le haga de pedo ¿Lo puedo matar o no? ¿Qué pedo? No hace ruido No hace ruido Te permite que hagas menos ruido Ok Ok Y te va a hacer más lento Con el C Puedes también empinarte Digo Agacharte para los lados Ajá Ajá Ya lo hice Ya lo hice ¿Para qué? Ah Ok ¿Luego qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No ¿Qué? ¿Viene la policía? No Güey ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre Marcarme ahorita? Güey No mames Ah Muy tarde amigo Ya los llamaron Vamos 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 Adentro Open Slowly Ah F Jajaja 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 Venga ¿Se puedes con los tenis? ¿Qué quieres? Bien Bien Tengo que redistribuir un poco Bueno Ok Quiero estos tenis Porque se ven perros ¿Qué pedo? ¿Cómo los agarro? Mmm Make you easy spot When sneaking around A nice Pesto A probable Place To Clashing World To Make you easy Y 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 Ok Como agarro las cosas Como agarro las cosas Oh Holy Shit Vámonos 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 What? No puedo quebrar esto Ok Elárguense ¿Se fueron? No Ahí se ve un carro Todavía Oh Ah ya se largaron Ahora sí Allá Falsa alarma Amiguitos Falsa alarma Falsa alarma Ahora sí Steal Use The flashlight Ok Teapot Para agarrar esto No pedo Los tenis ¿Qué pedo? No Ah Quieren que me rabia Puros trastes ¿Para qué es esto? Esto Uh 15 baros Venga 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 Último No hay nada Ok Voy a dar esto Y lo vamos a quitar En la mano Vamos a salirnos por aquí Haga la luz Wey Ok ¿Y luego qué? Son las once y media de la noche Hiba un ruco ahí Hey Hey Vamos a alcanzarlo A ver qué pedo Vamos a alcanzarlo A ver Toma perro Voy a chingarlo Por mamón Te dije Ah Ah No creo que me regresen hasta el último No creo No creo No creo Ya ves Ya ves Ya ves Bueno ya sabemos No podemos Herir a nadie Ouch Uh 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 Ok Abre la puerta Pitar Ok ¿A dónde vamos? Abre la puerta Ah Me tengo que ir Quitese Wey La 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 Ok Ya me fui ¿Ahora qué? Voy a ir por donde sea o no? Uh Uh Voy a poder ir por donde sea Yake Es esa marca que está ahí Vamos Ouch No Me va a costar dos dólares Flashlight will help you Bla 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 Me dieron una D ¿Por qué? No manches No valgo queso robando Qué pedo No No Es la primerititita vez que juego este juego Así que no No me critiquen Ah Ok Y luego Ajá Prendelo Y luego Young Yard Ah ¿Qué voy a hacer aquí? Uh 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 What? ¿Qué hice? Hey Howdy Neighbor Ay Let me see Oh Tengo este Tengo este 35 varos Véngase papá Véngase papá Yo traía más cosas Traía un sartén Y traía varios Yo ni lo conocía No Ni yo lo conozco este juego Güey Es Es primera vez Que lo juego Ajá Ahí Luego Vamos a What? Vamos a la casa A ver qué pedo Dice que me meta Está chida La casa De este vato ¿Eh? ¿Qué pedo? Uh Ok Hay que roncar un rato Vamos a dormir ¿Qué? ¿Echo horas? ¿Por qué? Si no Ah Canijo A perro A perro A ver A ver ¿Hola? ¿Cómo checo la computadora? Ah Ok Llamar La voy a quebrar Si no me dejas ¿Qué pedo con esto? No puedo interactuar Güey No puedo interactuar Güey No Oh Qué güey A ver Ah Estoy bien fregado Güey Tengo 30 varos Look 30 varos No 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 Climbing globes No Güey ¿Para qué es eso? What Carkey Sino Cloner No Güey Computadora Para hackear Pro ¿Eh? Ok ¿Puede rentar A un malandro? Renta Un cholo House Rebof Black B ¿Qué es esto? Golden Cople No 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 vamos a vender con este vuelo que traemos no traigo nada, ya lo había echado vamos a robar porque ya no hemos hecho nada de feria vamos a Greenview Street ¿a dónde vamos? ¿necesitas un ride o qué pedo? hola si quieres bueno voy a parquear el carro acá para que no haga tanto pedo aquí como que aquí como que para que crean que es de la casa ¿no? que lo están lavando carrea lo tengo que lavar mira, mira, mira ¿esto qué es esto? esto es para esconderte tiene la chota ahí a ver puedes brincar arriba de él, no puedes ¿qué pedo? ¿puedo meter a esta casa o no? qué chida ¿eh? aro lockpick ¿y la barra? ¿qué pedo con la barra? hello uy, es halloween también ok es halloween no lockpick quieren que compre un lockpick no, esa casa está muy cara no hay feria para eso ahorita a ver a ver ¿cómo abres el mapa? el mapa, el mapa, el mapa ¿dónde está el mapa? ¿dónde está el mapa? ¿no hay mapa en este juego? entonces ¿cómo se supone que robes? ¿cómo lo ves? no entiendo a ver si que tomes una foto ¿con qué? ¿con qué tomes una foto? sneak, quick, slow, run mouse button micro camera, no tengo micro camera ¿cómo te metes? wow ay micro camera, ¿cómo la tengo? bueno bueno, vamos a manejar alrededor a ver qué hayamos a ver qué hayamos parece que tienes que tienes que ir alrededor y luego buscar una marca no me imagino salen ah 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 town shop, but what'suin on here? here 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 welcome back hey neighbor let's see big items Saving the planet together Green Planet Organizations It's time to make good decisions Check the computer Ah, no hay nada aquí ¿Cómo puedo comprar un pink? Para abrir casas Supongo que no puedo comprar un pink Ahorita Tengo que cheque la computadora Otra vez ¿Por qué? Esto Ok ¿Qué la tendré ahora? Bro, tenía que comprar la crossbar Dice que la cheque otra vez Ya no tengo dinero Dice Ah, 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 ah ¿Qué? Ok, véngase Más puedo vender Dice que Vamos a comprar los tips de seguridad para esta casa. Eso también, eso también, eso también. Véngase. Véngase. No es fácil entrar según esto. ¿Qué quieres? I don't have anything here. Got a flashlight and a crossbar. That's all I have. Ah, ok. ¿Dónde está esa casa? ¿Dónde está? 109. ¿Dónde está? No sé qué sea. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. No. It's going to cost me one bucks. To repair it. No. Fucking crossbar. Come on. El crossbar y el flashlight. Entonces este soy yo y esta es la caja. Muy bien. Por la puerta se reporta. What? What? Ok, no entiendo. No entiendo. Si tengo eso. Pero no tengo. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con esto? No me la puedo equipar. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, está ya. Maldita barra. Vamos a ver qué tienen estos güeyes. Haga la luz. Uh, venganse con esta tele. ¿Qué? ¡Ey! 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 Algo de tragar. ¡Ey! 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 Tenemos una llave que puede ser para algo carito, ¿eh? Fíjense con esa TV. Si preguntan, me ando cambiando. ¡Ay! Me ando cambiando. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Estamos perdiendo de algo? ¿No? ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¡Money! 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 ¡Gracias por el... Por el following, Julian! ¡Money! 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 ok vente thank you for a like Rodriquez-Janet hello ok como la tele ajale es OH 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 ¿Qué es así que no se le pidey toda la mano? OH 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 ¿Halo? ¿A 네, tú me pides? ¡No! 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 ¿Por qué no puedes saltar, wey? ¿Por qué no puedes saltar, wey? ¿Estás listo, wey? ¡Ay, sí! ¡Va para acá, por acá! ¡Ay, wey! ¡No había hombre! ¡Ay! ¡Aaah, esta gente! ¿Pueden fumar? ¡Ah, se creen! ¡Júmenle a ver lo que quieran! ¿A dónde creen que es? ¡Aaah! 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 ¡Si quiero esta! ¿Por qué no puedo? ¿Hello? ¡Es la que quiero, señores! ¿Se puede? ¿What? ¿Se puede? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Ok, vamos a vender esto primero. ¡Está con la tele! ¡Hola! ¡Hola!